Dependemos de Europa, con lo cual es importante votar porque dependemos de Europa. Dependemos de que la gente vuelva a tener que ser justa con un voto. Dependemos de que no den por algo normalizado lo que nos está pasando en este país. Que no le pasen ni una más a Pedro Sánchez, ni una más. Acabamos de saber que el día 5, viernes 5 de julio, la mujer de nuestro presidente de España, del gobierno de España, tiene que ir a declarar. ¡Qué vergüenza! Estoy convencida de que nadie se siente hoy cómodo en el PSOE, ni en ninguno de los grupos de la izquierda que le han apoyado. Estoy convencida de que nadie se siente hoy cómodo si su voto estaba pensando también que fuese a Vox. Porque sí, es el de la rebeldía, pero no es el que puede echar a Pedro Sánchez.